La Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial básicamente se desarrolló en dos frentes. El Frente Europeo, esto es, el ataque a partir del ataque alemán a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, y el Frente del Pacífico, a partir del ataque del 7 de diciembre de 1941. Comenzamos viendo esta pequeña historia visitando el lugar donde comenzó la Segunda Guerra Mundial en el norte de Europa. Y luego pasaremos a ver aquí Hawái. Aquí está asentada la base para el Harbour donde se inició el Frente del Pacífico. Las 12 y 5 de mediodía Estamos nuevamente acá en la hermosa estación de trenes ¡Miren qué belleza de Grands! Estamos en busca del bus número 106 que nos lleva a un histórico lugar de Polonia. Varios me han mirado esta bandera con ganas de hacer preguntas, porque parte de la historia polaca se ha visto reflejado en Argentina a través de una importante emigración polaca a nuestras tierras. Estamos acá y acá vemos el 106 que es el que nos lleva y nos marca que la parada está ahí. Vamos caminando hacia allá entonces. La distancia donde estamos en este momento de Rusia 127 kilómetros de Kaliningrado, ¿no? De Vilma, que es la ciudad que tuvimos antes que ahora 433 Del puerto principal de Holanda 980 De Barcelona 1893 San Petersburgo 935 Gracias 10 esto es una especie de península que tuvo protagonismo importante en la segunda guerra mundial estamos hablando de los inicios acá vemos donde han peleado las tropas polacas fuera de Polonia tenemos Narvik que es Noruega Tobruk que es el norte de África Monte Casino que estuvimos hace unos años o sea, territorio fuera de Polonia en los cuales los polacos vieron su vida esta es la tumba de Henry Sukarsky no murió aquí fue traído aquí luego de su muerte que se produjo en 1946 en Nápoles Italia no sé si esto es todo un monumento antes de contar la historia seguiremos caminando hacia hacia aquella parte del bosque este es un tanque T-34 ruso debe ser en conmemoración a la ocupación rusa a Polonia liberación entre comillas acá tenemos restos de cazamatas polacas en este momento al menos hace una hora y media que salimos del hostel la temperatura era 7 grados bajo cero si no recuerdo mal si mal no recuerdo había escuchado como que estas planchas eran del barco alemán que atacó un primero de septiembre como les voy a contar en unos minutos acá hay más ruinas acá tenemos una pequeña cazamata conmigo volvemos al camino y acá tenemos el monumento principal de Guatresplata allá vamos esta zona se llama Wester's Platt como ven esto es una lengua de tierra de este lado y de aquel lado hay agua esto es una península que significa península pen significa casi casi una isla es una pedazo de tierra unida al continente por tierra aquí les dice el histórico no se me dan congelados los dedos el histórico faro de Gdansk estamos cerca de Gdansk estamos a medio de lo colectivo en agosto de Gdansk en agosto del 39 ya Alemania había roto el pacto no agresión con con Polonia esta zona pertenecía a Gdansk Gdansk era un territorio libre cierta autonomía respecto a Polonia como consecuencia del tratado de Versalles del año 1919 ahora bien roto este pacto no agresión era sabido que iba a atacar Alemania había movilizado las tropas y ataca las primeras horas del 1º de septiembre en la frontera pero aquí aquí comienza la segunda guerra mundial ¿por qué? porque en aquella zona en la zona de la bahía había venido un acorazado alemán en visita de amistad y a las 4 45 de la mañana comienza su ataque con cañones a esta zona con cañones Gracias.